Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Momento de saber cómo se mantendrán las temperaturas para comenzar a disfrutar de este día martes. La ciudad de Palm Springs en los 98 grados con vientos de 10 millas por hora. Así se mantendrá durante todo el día. Vámonos a lo que es el Valle de Cochela, la ciudad de Thermal, experimentando en estos precisos momentos. Temperaturas máximas en los 97 grados y los vientos se mantienen de 11 a 15 millas por hora. Aquí precisamente puede ver nuestro radar local en donde indica el movimiento de vientos a lo largo y ancho de nuestro Valle de 18 hasta por lo menos 21 millas por hora pasando el área de White Water. Tenga mucho cuidado, esos vientos estarán vigentes por lo menos hasta el día jueves a eso de las 7 de la mañana. Llegan con ráfagas un poquito más fuerte que el día de ayer. La ciudad de Indio 12 millas por hora, lo que es el alto desierto, Yuccavalli 15, lo que es el tercero Spring 6 millas por hora, White Water 22. El pronóstico extendido de 7 días aparece en pantalla. Comenzamos con el día miércoles 104-103 para el jueves, descendiendo hasta los 101 para el día viernes con nubosidad creciente. Esa nubosidad se mantendrá por lo menos hasta el día sábado, cuando descienden las temperaturas a los 98 grados, pasando de 3 grados a 2 grados. Pero pues la misma intensidad de calor, porque las temperaturas se sentirán cálidas para la región. Ya son temperaturas de temporada y los dos dígitos se dejarán sentir por lo menos y ver hasta el día martes, donde las máximas alcanzarán y registrarán 96, alcanzando las mínimas en los 57 grados. Es momento de una breve pausa comercial, ya regresamos.